Buenas noches mi gente, bienvenidos una vez más al podcast que da de qué hablar. Para quienes nos quieren y para quienes no también, nosotros nos divertimos mucho llevando contenido de calidad a sus pantallas y como siempre aquí estoy, con mis dos costillas, mi querido Pedro y mi querido Michelle Caballero. Un aplauso, vale. Con dos invitados de super lujo porque hoy vamos a hablar sobre la dictadura mediática de la oposición extremista, cipaya, entreguista, eunuca. Párenme porque tengo muchos adjetivos, estamos con pan de soceo. Y vienes recargada, ¿no? Vengo recargada, revitalizada. Aquí vamos con las pilas puertas. Sobreviví, sobreviviré. Sobreviviste al odio. Bueno, empecemos por ahí, sobreviví al odio. Pero no tanto hacia mí porque ustedes le pasan, sobre todo tú, Pedro, con tus hijos, con tu familia. Bueno, por eso también tenemos hoy aquí a Emanuel para que nos cuente de primera mano su historia. ¡Pan de Sousa! ¡Pan de Pandey! Se la ponen loca. ¡Eso! ¡Eso! Y ustedes saben que lo que más pega cuando vienen los ataques es cuando involucran a nuestros seres queridos porque nosotros somos unos guerreros. Nosotros sabemos defender y ahí vamos y bueno, y nos pegan y nosotros también pegamos. Somos resistentes. Pero cuando tocan las familias, ahí la cosa cambia. Comencemos por ahí. Bueno, saludar a los muchachos, a Emanuel, a Pandey, que bueno, decidieron, decidimos hacer un programa para alertar, pero también para hablar sobre lo que pasa una persona cuando quiere crear contenido en Venezuela y de repente no está asignado o no está alineado bajo la, digamos, el signo del odio de un sector opositor que bueno, que creía que había ganado las elecciones y que había que ganar y cobrar y cobrarle la opinión pública a mucha gente. En el caso en particular, bueno, también en el caso de Emanuel se generó, digamos, un delito de odio en un espacio público que teníamos rato de no verlo. Yo me acuerdo cuando le agredieron a Winston Vallenilla, el caso mío también, que fue la primera persona las primeras tres personas que fueron a cárcel por crímenes de odio fue, en mi caso, en el 2018, sí, en el 2018, en Valencia, me acuerdo tanto, como cuatro chamos presos por ese tema. Que hay que aclarar que eso no fue provocado. No, no fue provocado. Fue una chama que se me acercó, me lanzó un frasco de whisky y después me llegó el novio y después llegó el amigo y después llegó el primo y bueno, y eso se prendió. Ve brindar. Se prendió un zafarrancho. Es que es así, así fue conmigo. Yo voy al restaurante tranquilo, sin meterme con nadie, sin buscarle problemas a nadie, ni pendiente. Y de repente está esa persona ya preparada, preparada, porque es que es tan preparada de burla, de humillación, de ataque, de incitación, ¿me entiendes? Y esa persona ya está lista, preparada con el teléfono, ya listo para que uno se sienta como humillado, pero ¿qué te pasa? Porque yo me he humillado por mi posición política o por mi ideología, ¿no? No. La persona ya tiene el teléfono preparado con la cámara diciéndome cuando yo voy pasando. Ahí va el chavista. Sí. Yo me freno. Ellos pensaban y como lo dijeron después, días después, en los comentarios, ¿por qué no pasaste humillado, calladito, fueses evitado mejor? Sí, como que no bajas la cabeza. Uno tiene que evitar. No, yo me paré y le dije, eh, pero hermano, porque tú me estás grabando y diciéndome chavista. Si yo soy chavista y tú eres opositor, tú me ves a mí agrediéndote a ti, tú me ves faltando el respeto a ti, tú me ves a mí grabándote o haciéndote algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, coño, el teléfono para que lo borre, ¿no? Cuando veo que... Sobre todo, muchachos, que ellos intentan como minimizarnos, como que eres chavista y eres menos. Entonces, no tienes ni siquiera la oportunidad de... No, y no tienes derecho a comer un perro caliente, no tienes derecho a estar en un restaurante. Y atacan adelante porque se confían que están con 12 personas. Uno éramos mi hermano, mi cuñada, mi novia y yo, pero en sí los que estábamos los tres eran mi hermano, mi novio y yo, porque, ¿me entiendes? Y ellos después que la seguridad nos aparta, nos sacan para un lado, cuando ya yo salgo del restaurante Cabal, por la parte de atrás tiene como un portón y tú te observas y da a la parte donde están ellos, que era el área de fumadores y hay unas mesas ahí también. Cuando yo me asomo por ahí y mi hermano se asoma, se escucha que están diciendo, sacamos esos martitos chavistas, sacamos, mira, aquí estamos la oposición, María Corina vive. Celebrando, ¿sabes? La celebración, tres doritos después. Se alegran de eso, Elena. Pero se alegran del mal ajeno, se alegran de lo malo que le sucede a una persona, de lo que le estás haciendo. No, y que de paso están como alertas a la violencia de una. O sea, ellos no hay debate, ahí no hay que hablar. Oye, ya están preparados para el escenario de la confrontación. Y sin yo saber quién era la persona. Cuando ya pasan al sitio de las investigaciones, yo estoy dando ya mi declaración, la denuncia, formulando todo, ya se dan cuenta y revisándole el teléfono a la persona, la gente que está haciendo la investigación y me dicen, hermano, usted es un campeón. Esa persona te tenía fichada a todos lados que ibas. Ya estaba. Había. Ya te había tomado varias fotos. Era una persecución. Ya me tenía videos en otros lugares, fotos, ya me tenía todo, ¿me entiendes? Y que además esto no pasa, o digamos, esto no es un hecho aislado. Aquí me viene a la mente que yo entrevisté aquí, entrevistábamos, Pedro, a este compañero que era del partido de lápiz. Si mal no recuerdo, al joven en la UCB que lo agarraron de espalda, salió con su novia, su pareja después de la graduación y le lanzaron unas puñaladas. Ignacio, 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 Ignacio de Partido Cambiemos. Ignacio de Acosta. Exacto, eso fue hace poco, ¿no? Le metieron una puñalada. Opositora, además. En la espalda, casi le pullan el pulmón. Y igualmente en grupo, ¿no? Pareciera que estas personas andan a veces en grupo y se sienten envalentonados, y además se sienten que van a tener impunidad. Por lo que te lo hicieron. Es que después de eso, sucede que los de seguridad no sacan a mí, a mi hermano y a mi cuñada, y se olvidaron de mi novia. Se cierra la puerta y se queda ella sola con todas las personas. Y cuando tú devuelves, ella le está cayendo con eso a todo el mundo. No, 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 no. Ella está sola y le estaban haciendo... Faltó esta chavita, Sáquil, y la empujaban los tipos, los que se escaparon, porque se escaparon dos. Son misógenos, a Dios. ¿Me entiendes? Tú vas a... Ahí es donde yo me pongo más, como que... ¿Van a seguir? Ya se resguarda los... ¿Me entiendes? Pero tú vas a atacar a una mujer que está ahí, que la dejaron sola adentro, después de lo que sucedió y lo que provocaste, mejor dicho. Solo por su manera de pensar también. Entonces, ¿y la vas a agarrar con ella? ¿Qué te pasa? Ahora, fíjense, tenemos a dos chicos jóvenes, talentosos, cada uno generadores de contenido. Cuando yo reviso, cuando revisa las redes sociales, tanto de Pan de Sousa como de Manuel, te das cuenta que su contenido es fresco, su contenido no tiene que ver incluso con la irracionalidad política. No, no. No los veo incluso identificados abiertamente con una tendencia política, porque también eso se llama respetar el público. Yo me imagino que ustedes no viven diciendo, soy chavista, soy chavista, porque al final del día también su contenido lo consume gente que es de oposición. Y ahí es donde entonces entramos en ese conflicto. Quien genera contenido, quien es artista, y no siente respeto por su público. En el caso, bueno, y aquí estamos viendo, la cantidad de influencers que ya sabemos que no lo hacen de gratis. Que ya sabemos que no lo hacen de gratis. Porque Lele Pons no le abre las cámaras a María Corina de gratis. Para nada. Porque el George Harris tampoco le abre las cámaras de gratis. La divasa. La divasa. Ninguno de estos niños que además... Que pidió decapitar chavistas y matar chavistas en la plaza. Mira, empecemos por allí. Lele Pons. ¿Desde cuándo esa niña no toca Venezuela, ni sabe, ni conoce... No, Lele Pons es venezolana cuando le conviene. Históricamente eso siempre se ha comprobado con Lele Pons. Eso ya se sabe. Totalmente. Segundo, tienes al George Harris que se ha burlado de los autistas, de los ásperges, de las mujeres, de las gordas. Bueno, produce un contenido súper misógeno y súper inhumano. Y también tienes a esta niña, la divasa, que pidió abiertamente decapitar chavistas. Entonces, ahora pongamos el balón en el justo centro del campo. Cuando tú generas contenido, tú tienes que respetar a tu público. Cuando tú eres cantante, tú respetas a tu público. Pero bueno, digamos que estamos en un proceso de polarización donde todos tienen derecho a marcar sus posiciones. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Manuel y Pan de Sousa? ¿Y cuál es la diferencia entonces con Lele Pons y los que se dicen maricorinos? A nosotros la divasa quería venir a Venezuela. De hecho, ella vino y nos había pedido un despliegue en seguridad con unas camionetas, como con 20 escoltas, para venir a Venezuela. Nosotros le habíamos dicho, bueno, si quieres venir a Venezuela, aquí no te va a pasar absolutamente nada. Nosotros no andamos persiguiendo a los creadores de contenido. Conviviendo el Puma, como ha venido toda esta gente. Sobre todo ese miedo que tienen los influencers de afuera, que lo que hacen es nada más escuchar y absorben todo lo malo. Mira, ya te van a matar, ya te van a secuestrar, ya te digo, coño. Marco, Marco. Yo me la paso en la playa, metí y no me pasa nada. Porque es lo que están acostumbrados a vender. Es decir, ellos no vienen a Venezuela desde hace rato que vendieron ya su país. Lo venden, hablan de los que nos quedamos aquí. ¿Quiénes son los vendepatras? Los que se están saliendo del país. Los que ya tienen años, que vieron que ya en Venezuela tú eres nacional. Te creas como creador de contenido aquí en Venezuela. Te levantas como influencer. Ves que nos monetizas aquí. Y te vas hacia otro país, a hacer vida, a hablar de tu país, para alzar más la voz, para que te vean internacionalmente y te atrapen. Ellos van edificando también un resentimiento. Total. De que puedes hacer cosas en tu país y ellos tienen que irse payasas todo a su año. Quiero profundizar eso. Y yo lo he notado. Ellos sienten un profundo recelo. Fíjate tú, Marco, music o música. No sé ni siquiera cómo se pronuncia, porque de verdad que su contenido me parece tan pobre que nunca me he preocupado de seguirlo y de verlo. Pero este señorito, él dice y se jacta de que él llena, bueno, algunos locales, algunos bares, algunos sitios en Miami, en algunas ciudades. Luchamos es exitoso y eso no se le puede quitar. En algunas ciudades de los Estados Unidos. Pero yo les voy a decir algo. Yo les apuesto a ustedes que el dolor que él debe llevar en su corazón. Es que no ha llenado un poliedro aquí. Es que no ha llenado un poliedro. Es que no ha llenado un poliedro. Ese es su sueño, en realidad. Que no ha llenado el Teresa Carreño. Que también es bienvenido a hacerlo. Eso es lo mejor de todo. Que nosotros ni pendientes. Claro. Ven, marico, ven. Yo se le he dicho, ven, hermano, lo que no puedes es venir sobre las cenizas del pueblo. Exactamente. Lo que no puedes venir es. Obvio. Después que estás buscando un enfrentamiento de hermanos contra hermanos. ¿Qué pasaría? Yo bastante lo decía. Yo admiraba a Marco. Chamo. Yo lo dije bastante en entrevistas anteriores. Es un ídolo. Es una persona que, como tú lo dijiste, es talentosa. Que se levantó. Excelente. Pero ya cuando tú te metes en temas que para allá lo ven bien, alza la voz unos influencers internacionales, lo pueden hacer allá. Pero el que alce la voz aquí, como lo hice yo, que ya rompí mi silencio, de que ya no aguantaba más y si soy chavista y qué pasó, cuál es el problema. Claro. Entonces, yo sí lo puedo hacer aquí y soy quemado, juzgado y catalogado y atacado por todas esas personas que están afuera porque eso es lo que le venden. Y ellos son adorados. Entonces, tú dices, hasta me dejó de seguir recientemente, él me seguía. Marco. Sí. Claro. Entonces, ahí es donde tú ves. ¿Y recibiste algún mensaje de solidaridad, por ejemplo, que te diga, mira, chamo, yo soy opositor, pero yo no estuve de acuerdo con lo que te hicieron o no has recibido ningún mensaje? Nada, chamo, nada. De ninguno. De ningún influencer. Tanto el que está aquí en Venezuela como el que está afuera porque el que en verdad es amigo de uno, te quiere, te levanta tu historia y te dice, ¿sabes qué, hermano? Estoy contigo. No le prestes atención. Tú eres talentoso, tú le pones. Pero nadie. Siento como que están, como con miedo los que están aquí todavía y los que están afuera ni tontos me van a montar. Bueno, Vudú dijo eso, ¿no? Dice, ¿qué bolas tienen ustedes que nos piden que nos pronunciemos pero ustedes están allá afuera? Nosotros estamos aquí y no podemos decir nada. No hay recuerda a mí. Que también hay como un rencor de que vienen de un prontuario del peo de la frontera, todo eso salió mal, todo eso salió horrible. Yo estuve ahí, a nosotros nos cayeron apedradas en el autobús, los que fuimos para la frontera. Tiro, etcétera, y tal, que gracias a Dios estamos vivos. Pero yo digo, y si yo me hubiese muerto, esa vez ellos estuvieran muertos de la risa. Claro. Hay una especie de chantaje, ¿no? Sí. En el exterior. Lo que pasó con el Puma, ¿no? Que aparece, bueno, supuestamente una dictadura, regresa a Venezuela, se reúne con el presidente, el presidente sacó y lo comentó. Pide una reunión en la viñeta. Pide una reunión. Fernando lo mató. Donde le pidió disculpas al presidente, le pidió perdón al presidente. Y el presidente le dice, yo no soy quien para perdonarte. Y después está diciendo como que, porque a veces uno ve y es que el que no estudia, no averigua, no investiga, no sabe nada. Porque una cosa es hablar por hablar, atacar por atacar, pero tú cuando tú vas viendo, te das cuenta que pedía hasta reuniones en privada. Sí. ¿No entiendes? Quiero privado. Grado 33. Entonces tú dices, guau, ¿qué quieres tú venir a pintar? Por eso es que siempre hay un dicho, si tienes algo en el ojo, primero revísate tú antes de revisarle el de tu lado. En la página en el ojo. Es correcto. ¿Qué podrá haber en lo internacional fuera del país que presionen o que caigan y cedan a la presión ciertos influencers afuera? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Hay presión para qué? Eso lo tengo más que claro y lo dije recientemente. ¿Para aparecer en medios? ¿Para poder monetizar? No, no, no. Ellos cuidan sus intereses. Tal cual. El venezolano aquí, el influencer, el creador contenido de aquí de Venezuela, no monetizamos. Aquí no cobramos por Facebook, aquí no cobramos por TikTok, aquí no cobramos por Instagram, aquí por YouTube, por nada. Aquí nosotros cobramos porque nos posicionamos, las empresas nos captan y nos pagan una publicidad. Es orgánico, digamos. Es orgánico, directo. Sí, también eso tiene un factor heroico también de que nosotros podemos hacer tanto con tampoco en Venezuela. Ellos no pueden ni siquiera lograrlo estando afuera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos allá tienen su monetización, tienen su verificación, tienen todo eso que... Unas herramientas que... Su visa, su visa, por cierto. Entonces, ya de repente, tú ves que no te alza la bote, no te pones tu franelita blanca, no sales ahí a los que invita la tipita esta. Vamos a la calle, vamos a esto. No, chamo, sí, la tipita esta, porque uno se cansa, a uno le duele ver cómo ha creado tanto odio entre nosotros mismos que somos hermanos y hoy en día todos los que me han atacado, amenazado y diciendo yo no tengo nada en contra de ello, mi corazón está sano, mi corazón no está lleno de odio, yo no voy a buscar a cada persona de esta con un capturo, una cuestión y denunciar. No, 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 no. Aquí hay una realidad también, muchachos, es que, mira, esa gente quiere venir para Canaima, esa gente quiere venir para la Guaira, para los roques. Pero que venga, lo que no puede decir el Guaira. Nosotros no estamos negados a eso, esa es la vaina que coño, llámame y vamos y al contrario, no pasa, te voy a matar coñazo para donde te vea. Que vengan, mire, y les voy a decir algo, fíjate. Ya no hay entrada VIP, vas para general. Hay dos temas, ¿no? Uno, la visa americana se ha convertido en un chantaje, no nada más para los creadores de contenido y los artistas, sino para nosotros también los que estamos en el tema político. A mí todos los días me amenazan que te vamos a denunciar en el departamento de Estado para que te quiten la visa y hay muchos políticos. Yo tengo visa. Yo no tengo. ¿Qué manteliza? Exijo mi visa. Exijo mi visa. En el podcast Indira en Ohio. Indira, Indira, Indira vivió. Esta negrita de Punta de Mata vivió incluso en Washington y eso es lo que más les duele porque ellos también, acuérdense que tiene un alto componente, complejo. Un complejo también de racismo, de superioridad y el hecho de que, bueno, mujer, chavista, que no viene de los apellidos del Valle, que llegue también a Washington, a donde ellos llegaban y se coden con la clase política que ellos se coden en Washington porque yo también iba a la Casa Blanca, yo también iba al departamento de Estado, pero yo también iba a los think tanks. Eso les dolió mucho y eso no me lo perdonan hasta hoy no me lo perdonan. Pero fíjense algo, chantajean con eso y por eso yo a veces he colocado posts donde he dicho esta es mi posición y no soy chantajeable con lo de la visa. Si me la quieren quitar, bueno, bien. Me la quitan. Me la quitan. Pero hay mucha gente y muchos de estos chicos creadores de contenido y artistas que están en Estados Unidos bajo parole, bajo este asilo, entonces necesitan en sus redes demostrar que son los más opositores del mundo para consolidar un estatus. O sea, que lo más triste de estas personas es que ni siquiera a veces son unos opositores férreos porque de verdad lo sienten, sino por la presión social y la presión del Estado. Y sin criterio, ni siquiera me la pregunta y ni siquiera te puedo hablar de este. Es que mira cómo manipulan todo. Ahí ya vieron que con todos los ataques que están haciendo ya me hicieron otra vez por segunda vez tendencia mundial que aunque sea mal soy tendencia mundial. Todo el mundo me ve que ahorita me están bajando, que no. Ese es un ataque que ya se sabe cómo es. Pero mira cómo manipulan. Ponen una foto que mira la mamá de Manuel en Nueva York hace un año, el 2023. Conchale, mi mamá tiene 12 años que no viaja. Coño. 12. Eso fue hace 12 años que mi hermano se la llevó cuando mi hermano trabaja en la Embajada Americana. Pa' hoja, ya para la casa india. Alteran todo eso. Mi hermano trabaja en la Embajada Americana. Alteran todo a toda esa, todo lo usan a lo que ellos les convienen. Claro. Sacan fotos, sacan esto. Como cuando yo me fui del país. ¿Sabes cuál es la diferencia cuando yo me fui del país? La situación sí estaba difícil en un momento en el país. ¿Te fuiste qué año? Y yo tengo tres hijos. Oye, eso fue, yo tenía que 21 años. ¿Y a dónde te fuiste? A Perú. A Perú. Yo sé qué pasa. Yo salgo una foto, yo saco una foto, yo tengo una foto, no sé dónde la sacaron, pero yo la tengo en Facebook, en Instagram. Que sale con el bolso y los reales. No, imagínate en esos tiempos. Esa fue la que vi yo. Yo salgo con mi mamá así y llorando. Y me digo, me despido de esta situación dolorosa. La alteran la situación que dicen, pero ¿sabes cuál es la diferencia tan grande de los que se van y venden su patria? Que yo salí calladito, yo no tengo que, porque estando afuera, si me tocó ir a hacerlo, yo no voy a hacer videos afuera diciendo, es que yo salí de Venezuela porque no sirve. La dictadura. No hay un video que diga eso. Entré a Venezuela, estaban los apagones, no había luz. 2019. Correcto. ¿Tú te viste 2017 o 2019? Ajá. Yo entré de nuevo a Venezuela y yo no llegué diciendo, este aeropuerto está como recién ébil. No, no hay un video tampoco porque tienes que amar a tu Venezuela. Eso es destruirla. Eso es saber irte del país cuando tú en su momento te fuiste, saber regresar, aguantar y no criticar. Se me dio con lo de las redes sociales. Aparte no aguantan que te supere, ¿me entiendes? Por eso, se me da con lo de las redes sociales, excelente, super, empiezo a crecer. Siempre yo estaba en esa posición, pero recuerda que cuando tú estás creciendo en algo, tú tienes que saber aguantarte y mantenerte un poco. Claro. Mira, se dio en el momento menos esperado y gracias a lo que sucedió en un restaurante que ya no se aguantó más. Hay mucha frustración hay heridas de los dos lados, de todos los dos lados, pero sobre todo hoy lo veía y lo veía en estos días porque los reclamos hacia María Corina Machado están empezando a surgir en redes sociales y hemos visto hay uno comiquísimo que de hecho Diosdado lo leyó en su programa que es el muchacho que dice mira, yo vine a votar desde España y yo, bueno, si hubiese sabido que esto era el final de María Corina que es puros comunicados y la divasa y le le pon bueno, no hubiese venido me hubiese quedado rascándomela dicen muchachos. Claro. Hay mucha frustración porque en el fondo yo estoy convencida que todos estos que nos atacan porque todos los cinco que estamos hoy aquí en este programa somos diariamente atacados en redes sociales pero somos atacados por quienes? Por grandes maquinarias también de bots y de todo esto porque si fuesen todavía nada más que gente cuando tú dices bueno, es una pelea humana pero esto es una pelea desigual porque nosotros estamos peleando con máquinas y con mucho dinero pero toda esta gente quiere volver lo que pasa es que no encuentran cómo volver y aquí hay componentes incluso psicológicos porque hay muchos de ellos que sienten que volver es un fracaso nunca va a ser un fracaso este volvió y se hizo y se lo voy a decir de corazón Junior Show que es amigo el morenito Junior Show trabajó trabajó en Ávila después se fue a Chile y después volvió y te digo completando esa idea que Manuel y yo somos consecuencia de que venimos de barriadas de estratos bajos y somos súper educados yo soy licenciado en ciencia fiscal en la escuela uno se fue preparando me entiende pero que tú fracasas en realidad siempre te catalogan como marginal por ser nada más simplemente da tu opinión política o tu ideología decir chavista ya te dicen tú crees que nuestro presidente es bruto no mi hermano te está loco ese tipo está más preparado que cualquiera pero la gente ya cataloga por destruirte por hacerte por ese ensañamiento que tienen y como tú lo dijiste las personas quieren regresar excelente las puertas están abiertas pero tienen respetando hay un detalle que por ejemplo el manuel le dijo al presidente que quería crear esta oficina para capacitar chamos con María Corina no hubiese ni tenido la oportunidad que ella me lleve a un programa de ella a hablar entonces eso es importante también decir lo que nosotros tú eres muy negrito hablando de nuevo nuestro presidente como lo estamos diciendo él te das cuenta viene del valle ¿sabes qué les duele a estas personas? claro que el chamito del barrio si logró salir adelante que el autobusero llegó a ser presidente correcto que cada persona que cada persona que está en el barrio tiene la oportunidad de crecer y dicen entonces ¿cómo pueden decir que Venezuela está destruido que la persona no puede montar un negocio que la persona no puede si se puede señores si se puede y que históricamente siempre es como una discriminación por ejemplo el baloncesto venezolano siempre son los negritos del barrio ¿me entiendes? siempre es como que hay un trasfondo ¿qué te digo con todo esto? que las personas piensan los que están afuera que esto que lo otro que ellos a juro quieren venderle eso que es esta tipita pero si ella estuviese en el puesto te lo juro que si tú no tienes un estudio de Harvard no te reciben en ningún lado totalmente ¿me entiendes? entonces yo si gradué a la escuela de hacienda te lo juro que esa escuela de hacienda es la universidad la base del país ahí te dan políticas públicas puedes estar por la parte financiera puedes estar como rentista en el CENIAS puedes estar como abogado sin ser abogado puedes estar como contador sin ser contador entonces te preparan bien y te he preparado para aportar a la sociedad mira y de la escuela de hacienda a hacer contenido contenido sexual oye como te digo cuando yo yo me graduo yo yo ¿cuál es tu? yo 28 29 años 29 años voy a concluirte en septiembre cuando yo me graduo tú sabes que cuando tú dices no yo quiero ejercer la carrera quiero entrar en el CENIAS claro quiero esto José David por favor darle el sin felicidad no pero es que mira esto yo postulo sabes que son mil mil quinientos de personas que postulan mientras que no se me estaba dando la situación equipada muchas cosas cuando ya yo me hago viral y digo que yo estudié en la escuela de hacienda que licenciado te llamaron del CENIAS 20 ya te vamos ya está en paiente para que entres al CENIAS plaza VENEZUELA con una carpeta lo paname que con chale y tú antes de hacer contenido eres cantante cantante siempre he sido cantante toda la vida luego en el segundo episodio porque carvajalino canta que la pone loca que la pone loca que con pan de salsa que escribió esa canción el jingle de mi podcast mira se le ha acercado a alguien en el caso de ustedes dos que quizás no y no tiene por qué ser chavista ni nada sino quizás hasta opositor y se te dice mira reconozco tu trabajo y me gusta lo que tú haces claro es que yo todavía hoy en día hoy en día todavía están pasando estas situaciones donde tú piensas no creas que porque ese que me consiguió el restaurante ya estaba preparado para hacerme eso no creas que uno va a estar asustado todo el día por ahí caminando y que vas a tener miedo no la gente te quiere te ve obvio hay rumores murmuraciones que ya vienen desde eso y la gente como que ya empieza como y tú lo notas pero siempre sale yo cada vez que entro a un restaurante hay como una tensa calma y no la entiendo me pasa igual yo siento un silencio que te respira yo me quedo tan tranquilo yo me quedo tan tranquilo yo me quedo tan tranquilo porque tú de repente te consigues personas en este día fui para allá a comprar el uniforme a los niños y ese es un mercado popular entonces cuando tú entras allá y te consigues con las personas yo claro yo entro atento porque siempre lo estaba es otra cosa muchacho a la calle no son las redes de verdad la gente el venezolano como se habla que el venezolano es chévere si es chévere yo voy pasando unos otros te ven y las otras personas salud el regalame una foto no le pares estamos contigo es el manuel y hay de todo hasta yo hasta yo si el presidente me llama yo voy yo cobro por foto un dólar en serio oye le metaba lo ya hace 12 si te ocurre no, 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 no porque tenía algunos candidatos y candidatas miren aunque estos no lo crean ustedes saben que las redes bueno ustedes que si están más allí con el tema de crear contenido nosotros también estamos en otra fase de crear contenido pero en unos niveles distintos pero aunque ustedes no crean uno asume un papel frente a las redes sociales y cuando uno está fuera de las redes sociales que la gente te conoce y te trata te dice ay concha pero tú eres distinta que chévere eres tú que vamos a hablar contigo porque además nos han creado esa imagen de que bueno de que somos unos monstruos que somos unos ogros ¿no? y fíjense que en Venezuela se había acabado el tema del scratch ese tema que estuvo muy de moda incluso desde tiempos del presidente Chávez quizás ustedes eran más más chamitos nosotros más adolescentes este 2008 2007 no sé si se recuerdan era muy tenso a los militares llegó un momento incluso que le lanzaban maíz pantaletas y todo esto eso se había acabado con todo y la polarización y la confrontación por el tema político se había acabado y María Corina lo revivió si hay un logro hoy de María Corina Machado es haber revivido el odio y la confrontación entre venezolanos ¿tú sabes que me gustaría que se viera aquí esta es tu cámara esa es mi cámara que se viera que se escuchara a nivel mundial para todos los venezolanos que se encuentran afuera y adentro los que estamos aquí adentro un debate un debate entre los que estamos un debate en los que estamos aquí en la posición de ideología política chavista y los que están allá respetando siempre sin insultos sin odio viceversa vamos a decir que tienes tú de allá y yo te voy a responder porque yo estoy de aquí y vamos a hacer un feedback y nos vamos debatiendo y para los que están afuera se puede hacer un streaming o una videoconferencia a ver qué tal porque quiero quisiera escucharme en unas palabras porque dicen que uno es bruto que el chavista es bruto entonces quisiera sentirme con unas palabras con opositores y debatir a ver cuál es su ideología por qué la tiene qué es lo que quiere y que busca para defiende porque yo no entiendo y que históricamente siempre han recibido decepciones mira pero yo les compré esta idea Pedro yo creo que Pedro y Michelle que dicen ustedes debate de influencia claro yo sí creo y así se dice que Manuel no aporta y estamos dispuestos para hablar yo sí creo porque fíjense y en el mismo en la misma semana que le tocó a Manuel le tocó a esta servidora y con los ataques que han habido sobre mí salieron yo quiero rescatar por ejemplo la señora Celina Cárquez ella Celina es opositora opositora es una periodista muy conocida muy reconocida Celina y ella es súper opositora pero Celina tuvo la valentía la valentía que era lo que decía también un poco Manuel lo que dice Juan de Sousa que todos tienen la valentía de decir cuando ven que están atacando a otro es decir epa ya va un momentico y Celina dijo algo muy importante ella dice mire yo no comparto las ideas políticas de Indira Urbaneja pero el hecho de que a Indira Urbaneja la ataquen por su físico por ser mujer y que la tilden de prepago eso quiere decir que entonces del otro lado no hay capacidad de argumentar ideas para rebatirle a Indira Urbaneja su postura con ideas y con argumentos y nosotros bueno los que tenemos una formación de izquierda sabemos mucho de que el comandante Fidel y que si hay algo que estudia uno en la vida de revolucionario y Fidel hablaba muchísimo después el comandante Chávez también es sobre el debate de las ideas total entonces no puede ser que la confrontación hoy y que todo en redes sociales sea la simplificación de la política como no tengo capacidad de argumentar como no tengo capacidad de debatir ¿qué hago? cállate chavista enchufado tarifado prepago basura pero tú no los ves nunca dándote por eso sí te compro la idea del debate y yo sí creo que nosotros que somos un poquito más viejos es que ustedes alimentar este debate entre la juventud entre los chamos que generan contenido porque además yo sí creo que quienes generan contenido tienen hoy una responsabilidad importante en la reconciliación y el recuentro de la sociedad venezolana ojo yo siempre he dicho la reconciliación es con quienes se quieran reconciliar o sea el que quiera ahorita de la oposición venirse y quiera venir a este país a progresar también a hacer sus shows y a hacer sus espectáculos nosotros le abrimos la puerta pero tiene que ser bajo la base del respeto y del reconocimiento y que además lo que se rechaza es lo que esta señora esta divaza divaza que se llama hablando de que bueno exhortando a matar chavistas y colgarla en una plaza y después que vemos a este señor con María Corina en una transmisión o sea una cosa increíble que bonita eres María Corina que parte del plan también aquí esto no se puede hablar aquí aquí ninguno de los que estamos sentados acá es como que yo deje mal a mi presidente es como que yo deje mal a mi presidente vengo a salir unas palabras tal cual como en el programa con Maduro más y saliendo de ahí yo monto una historia y diga vamos a joder a cada opositor vamos a no mi hermano eso no existe hay que aclarar eso no existe y estarías dejando mal y estarías dejando mal a Maduro porque por ejemplo todo el que dice que va a matar a un chavista o ataque a un chavista está hablando es de María Corina y está hablando es de sus líderes políticos que además muchachos yo quiero hacer un llamado nuevamente a la oposición moderada de este país yo veo con mucho está muy callado o sea Enrique Capriles está en silencio Manuel Rosales está en silencio todos quieren así la vida es un jamón quieren hacer política a costo cero ¿por qué? porque le tienen miedo a María Corina y a su maquinaria de bolsa y a las redes yo no he escuchado fíjate fíjate la hipocresía Manuel Rosales está muy callado sale Juan Pablo Juaní Pantier diciendo yo le hablo a ustedes chavistas vénganse con nosotros ustedes yo sé que ustedes están bravos con Maduro pero ustedes en nuestro gobierno van a tener también espacio es en serio tú no ves a nosotros cara de idiota y en realidad ellos están bravos entre ellos mismos primero primero para creerle a la oposición que ellos de verdad son paz amor y reconciliación tienen que haber paz reconciliación y amor entre ellos para empezar por ahí segundo ¿dónde estaba Juan Pablo Aguanipa cuando estaban tumbando aquí las estatuas de Chávez ¿quién de la oposición? y yo aprecio mucho a Capriles yo siempre lo digo público yo no soy una persona de esconder mis sentimientos y mis acciones pero yo le tengo que reclamar hoy a Capriles su silencio yo no he visto a Capriles diciendo que tumbar las estatuas de Chávez es malo yo no he visto a Capriles diciendo que los ataques contra Indira Urbaneja contra Emanuel contra Carvajalino contra Michelle contra Pandesosa contra cualquier chavista que eso no se debe de hacer ah pero van a venir después otra vez a buscar el voto para la regional y después hablo de violación de derechos humanos es que nadie nadie se consolidariza con uno no he visto a nadie como lo dijimos ahorita nadie nadie han sido muy pocas por eso que yo te digo yo cuando salí del programa que hice yo oye verdad que muchas gracias por favor le pido a todos que más bien nos unamos seamos más venezolanos todos somos hermanos yo prefiero mandar un mensaje porque eso es lo que tiene mi corazón mi corazón no está lleno de odio yo estoy con Dios y está libre de todo eso que me envían ¿qué fue lo que más te dolió de todos los ataques que te hicieron? oye cuando se meten con la familia ¿sabes? yo asumo todo esto por eso es que esta vez yo no fui con mi mamá al programa por eso es que yo esta vez resguardé a mi mamá la resguardo porque es una señora mayor de 66 años que ha llevado por 6 años sonrisa, alegría conmigo y que hoy en día porque uno define su posición política ya te atacan se les olvidó que tú los alegraste se te olvidó todo y que es una señora de 66 años mujer mayor madre de familia abuela y oye sufre la tensión entonces nadie le importa eso Michelle tú publicaste el video de los niñitos en Miami en la concentración del 17 que terrible yo quiero que tú hables de eso porque esa semilla la promoción de odio en niños por cierto también había visto una entrevista donde alguien convocaba aquí a la fiscalía a la defensoría de los niños a pronunciarse sobre eso porque qué pasa por la gente por la psique de la gente de Miami colocar a un niño a montarle en una tarima para generación de odio y todo el mundo aplaudiendo increíble ojo pero para que ese niño y esos niños se expresen así imagínense lo que esos niños ven leen la carga de odio en sus hogares uno tiene que empezar es un hogar disfuncional uno tiene que empezar a hacer los ejercicios nosotros lo hicimos lo hicimos esta semana yo lo hice en esta semana llegué el martes a la casa y le dije a mi hijo de 11 años de 10 para 11 le dije mira vamos a hacer un análisis rapidito cuántos videos tuyos de videojuegos aparece la palabra maduro y me dijo no demasiado y entonces cuando empezamos a indagar sale un video con dos millones de visualizaciones de un chamo que se llama Bobby Craft mexicano cómo matar al presidente de Venezuela y Master Sensei un juego de Minecraft es juegos dirigidos para niños de 10 años en donde el odio no solamente se queda desde el escenario la atmósfera de la divasa de escuela de nada o de el señor George Harry sino que también pagaron plata a gente que haces comentarios de videojuegos que son streamers que supuestamente tú lo que vas a ver es que te van a dar una misión tienes que construir tal cosa en el caso de Minecraft o en el caso de GTA entonces por ejemplo yo me quedé sorprendido de GTA un chamo jugando a ser francotirador que supuestamente está infiltrado en una manifestación donde está el presidente Nicolás Maduro y entonces está buscando el ángulo para matar a Nicolás Maduro y aparte el objetivo es un videojuego para un niño de 10 años el chamo cuántos suscriptores tenía 17 millones de suscriptores en YouTube o sea a dónde está llegando y a dónde se está permeando el odio a los niños de 10 9 8 años que te aparece eso en los YouTube Shorts te aparecen ese tipo de publicidades matar a Maduro bueno llevaron el tema de esta que ya se acabó y que a la señora María Corina hay que decirle que pidió que supuestamente que le eche bolas al TCJ no solamente le echaron bolas le echaron ovarios como dijo el señor Jorge Rodríguez y usted agárrese que lo que viene ahorita son 2025 2031 con Nicolás Maduro pero ese odio está inoculado y además esta semana también se hizo un análisis hay un chamo que se llama Greg Aventura que es un chamo que era de Maracay me acuerdo tanto salió en una grabación le pagan 500 dólares por publicación a favor de María Corina a unos mexicanos 5 mil porque además en el tema de los influencers también están estratificados están los culitos que son los blanquitos que le hablan a una generación masifrina Lele Ponce Escuela de Nada los que se ven catiritos los que se ven catiritos y tal bueno estos cuestan más ¿verdad? y tú que eres el chamo que de repente en Instagram que tiene 100 mil seguidores 400 dólares te pagamos a ti ¿verdad? o sea ahí vas viendo la estratificación que también te habla de cuándo vale tu dignidad 400 dólares por hablar una vaina que ni sabes y otra cosa que también hay que que te hace lo de corazón exactamente y otra cosa si leer un papel es porque son tus propios ideales y otra cosa que hay que problematizar ¿por qué en Venezuela y es para que ustedes se den cuenta del tema de las sanciones y del bloqueo a Venezuela ¿por qué en Venezuela los youtubers o los influencers no pueden monetizar? mira yo tengo un pana en Colombia que con los menos menos seguidores que tú y que tú ese chamo se hace 5 mil dólares mensual imagínate menos seguidores que ustedes dos es que yo lo probé o sea tú estando afuera si no estuvieses en Venezuela para que te des cuenta de la expresión del bloqueo como creador de contenido se ganaría fácilmente 10 mil dólares nada más monetizando por vivo de YouTube por vivo de Facebook yo lo calculé entre Facebook Instagram y TikTok yo rapidito me meto mensual 40 mil dólares claro yo lo calculé con las vistas que yo tengo mi pana donde lo puede ver después de salir el año pasado después del programa del presidente yo me volví a levantar yo tenía 610 mil y bajé 90 mil seguidores quedé en 520 pero las visualizaciones eran más igual eran más igual todo seguía en ese transcurso vuelvo a llegar a 638 mil pasa las elecciones bajo 630 mil con esto donde ya de una vez después del restaurante vuelvo a ir al programa con el presidente ya llevo 550 mil es decir como te hacen campañas y le escriben a los patrocinadores yo me quedé sin empresa ahorita todas las empresas me dijeron no podemos renovar empresas nacionales de aquí claro que yo no tengo ninguna internacional estando aquí con esta situación de una de las empresas pero lo que sí te quiero problematizar con respecto al tema de los influencers es que cuando también se dan cuenta las mismas empresas las empresas de tecnología se dan cuenta que está ganando plata de repente te pasan una denuncia masiva y te tumban la cuenta eso también pasa ellos nunca te van a dejar que tú te enriquezcas a menos que sea un producto de ellos ¿me entiendes? ese es uno entonces le atacan a los patrocinadores pero esto es una denuncia esto es una denuncia seria y lo que están diciendo y yo sí creo que entonces el delito de odio aumenta y debe de aumentar porque hay un daño patrimonial y aquí ya lo estoy hablando del problema del derecho o sea se meten con la comida tuya nada más el tema del odio y de causarle un mal momento y todo el baño de odio que recibes por aquí por las redes sociales no les basta como tú dices el ataque que me hacen las amenazas el daño patrimonial pero entonces se meten con el patrimonio mío con la comida de uno con la comida de tus hijos entonces este niño ¿cómo es que se llama el periodista el que te atacó Ugas ¿cómo es que es el de Víctor Uraga? entonces al señor Víctor Uraga le cabe también una demanda civil aparte de penal una demanda civil por haber dañado claro al patrimonio de él pero además yo creo que si hay que revisar entonces quienes son estas empresas y quienes son esta gente que deja de apoyar a nuestro talento nacional simplemente porque hubo un ataque de alguien que le dio la víctima donde además él fue la víctima hay que revisar esto 13 empresas te rechazaron el que es el patrocinio yo no te las voy a pedir en vivo pero yo si te las voy a pedir cuando terminemos el programa porque yo si creo que estas empresas hay que hacerle una llamada me encantaría que el CENIA también las visite y no me importa si ahorita agarran no me importa tu pasado no me importa lo que hiciste no es que la dictadura no es que mira si no ponemos las cosas en orden aquí nunca haber paz escuela de nada ya va papá escuela de nada porque esa tengo rato la tenía aquí atrantada escuela de nada se estaba llenando los bolsillos con Raidery le hicieron un boicot a Raidery yo quiero saber si Raidery va a mantener a escuela de nada ellos son de Raidery y yo después te explico la historia de Raidery ahora vamos a ver porque Raidery está radicada en Miami y no tiene ni siquiera representación aquí ahora mira dime si esto pasa con las empresas por ejemplo Raidery el presidente también también lo atacaron escúchame pero déjame para que escuches esto ellos contrataron Raidery a un grupo de influencers que crearon un contenido en conjunto no los voy a nombrar aquí porque no soy de atacar a mis colegas y no soy persona mal para eso como le dije yo no estoy para el odio pero si me doy cuenta de como contratan a esos influencers le crean un contenido a Raidery super espectacular los felicito un contenido increíble cuando el presidente sale en el auto de Raidery tumbaron el video eso es falta de ética todos todos claro desaparecen de Raidery entonces donde tu ves esos influencers ahí está esa es una conveniencia mientras que yo asumo en la que yo asumo cosas importantes la misma incomodidad de ella el capítulo con el capítulo que tenía más visualizaciones en su canaria tumbaron el capítulo porque los ordenaron yo le hago un llamado a las empresas del estado le hago un llamado a las empresas que son hechos en Venezuela y que quieren seguir operando e invirtiendo en este país busquen a los influencers no a los que son chavistas sino buscan a los influencers que son talentos los que tienen pegada que tienen pegada indistintamente su posición política fíjense algo Jennifer López cantó en la toma de posesión de Joe Biden y no por eso los republicanos le hicieron boicot Donald Trump siempre se ha tomado fotos con McDonald's le encanta McDonald's incluso siendo presidente se dejaba tomar fotos en el avión presidencial comiendo a McDonald's y no por eso los demócratas llamaron a un boicot de McDonald's entonces yo creo que a nuestra gente hay que apoyarla y les voy a decir más o sea el boicot que se le hizo a Raidery el otro día eso lo hizo Yumi y parece que está relacionado Yumi con algunos intereses de María Corina Machado bueno si es así a Yumi hay que quitarle la licencia porque recuerda que salió Juan Pablo Guanipa diciendo tumba Raidery y métete a Yumi eso se llama competencia desleal y aquí eso está penado eso está penado y le hicieron un ataque a las aplicaciones de Raidery como así como hicieron con Benat un hackeo te la mencionan te la empiezan a reportar y entonces mira en Benat pasó eso que está seguro que quiere bajar Benat hermano la gente sacaba Benat era para resolver problemas como mira tengo dañado el teléfono y te pasabas el reporte y te resolvían el problema o sea son ese tipo de cosas que están pasando ¿a quién dañaron con el boicot de Raidery? a los choferes porque el otro día una de las personas que trabaja en mi equipo se montó con un Raidery y me contó que el chofer le estaba contando que antes del tema con el presidente Maduro bueno él estaba facturando tanto ahora factura mucho menos el boicot y un señor que era opositor que le decía a él mire yo me lamento de no haber votado por Maduro y yo lamento ser opositor porque definitivamente cuando veo el odio de esta oposición me arrepiento de haber estado de este lado pero que no se arrepienta igual Raidery tiene dos millones de chofer y dile a Raidery que aquí está Manuel tapando hay influencers que van a levantar y tenemos todavía público bastante claro creo que se llama Gerson mira Gerson te lo pido yo de por favor contar a Emanuel a Pan de Sousa bueno pues y que Raidery no es una expresión política unos chamos empresarios yo les voy a contar que ustedes dos yo soy post pago no soy prepago por favor ya levantenme el tema el prepago diganme post pago por sentirme un poquito más fina miren ustedes saben que a nosotros nos acusan mucho de que nos pagan de que a ti Maduro te pagó Maduro te operó Maduro no sé qué cosa yo siempre he dicho señor Maduro mándeme mi cheque porque todavía no me llega apelando bola que no sea anunciante sabe que bonito mi corazón sabe que bonito la clínica que operó mi novia recientemente yo le di 30 mil seguidores quedé conmigo de maravillas más en el momento que estábamos ya montando las historias con solo dos historias ya tenían 15 mil y me dijo está en quirófano te lo voy a operar la nariz aprovechando imagínate le gustó qué bueno escúchame 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 para terminar tú sabes que a mí le diste una idea hermano porque a mí si me iban diciendo que yo me operé toda tú no me puedes hacer una segunda claro que sí si viene de mi parte una lipotransferencia sale como 3 mil conmigo te quedaste en 1500 de una yo me voy a hacer los cuadritos esa barrilla mía está muy fofa para terminar con la clínica para el dominicano para terminar con lo de la clínica qué bonita son las personas que te quieren de corazón y me monta en los estados y me sigue montando y le dicen chavita vamos a tu cuenta a la clínica y ella me dice por qué por qué me va a la cuenta porque está este ataque yo quiero ese muchacho ese muchacho le puso el corazón me subió y aquí estoy valentía como yo tiene hay que tener valentía para enfrentar el odio es que es muy difícil hay gente que no aguanta presión no aguanta la presión bueno tú nombraste a Santi Santi no fue se tocaba ese tema porque toque te la pasaba en el monumental tú nombraste a John Biden y a Donald Trump cierto hay dos influencers uno le da la mano a Donald Trump pero de lejito porque no habla ni siquiera inglés y cuando él se va tenía que tener un traductor al lado con Donald Trump el de aquí le toca ir a ver a John Biden que para él es un orgullo un orgullo en su cuestión así como para mí fue un orgullo ver el presidente de Venezuela a Malulo ¿me entiendes? entonces los dos se debatieron y hablaron este le dice pero que bonito es eso aquí no aquí es obvio entonces los dos si pudieron conocer a ambos presidentes y normalmente se vive un debate pero es que porque allá si regulan las cosas allá si hay un respeto ¿me entiendes? pero como aquí hoy fue que salió una noticia de meta diciendo que va a regular todos los videos esos que están pasando de política y de ataque y de acto violento en Venezuela después de tanto después que ya llevamos más palo que un y ustedes que son influencers hoy veía a Emmanuel Rincón que es uno de los influencers periodísticos de María Corina Machado diciendo que Venezuela estaba militarizada porque la gente iba a salir a protestar por el resultado del TCJ la sentencia yo les quiero comentar algo quienes no conocen quienes no están aquí se creen y se consumen en los competidos yo me recuerdo que cuando el 30 de abril yo estaba en Washington y cuando me levantan mis amigos mis vecinos mira que hay un golpe de estado en Venezuela y yo pongo la televisión y en el cintillo CNN decía la oposición toma la carlota claro yo venezolana yo sé que estaban eran el distribuidor Altamira pero el que no conoce Caracas y el que no estaba aquí se creyó el tema de que estaban dentro de la carlota lo mismo está ocurriendo ahorita estos influencers como han fracasado entonces incluso colocan videos viejos de marchas anteriores de protestas anteriores yo creo que eso es lo que no le perdonan a ustedes que ustedes no están en la secuencia en esa campañita eso paso por paso ahorita con los artistas que te hace una pregunta un montón de gente que se benefició del gobierno este último año eso yo no cualquier tarima se montaba y ahora nos están mandando mensajes que mira como está la pena por allá cuando hay concierto mira pande Sousa te vas a hacer una pregunta que yo que yo que tú qué opinas tú ay papá yo tengo mi respuesta también qué opinas tú de estos influencers creadores de contenido que se nutrieron vivieron se aprovecharon de toda la publicidad de todos los eventos del gobierno que son gratis gratuitos la mayoría para el pueblo venezolano y que a ellos les pagan como artista entonces qué opinas tú de esos que todavía están aquí que están callados que no se definen que otros se han ido o que los han presionado y dicen que no podían hablar porque estaban amenazados por hablar lo que yo opino es que la historia los va a joder les va a poner la realidad en la cara muy fuerte y se van a dar cuenta muy tarde que en el país donde estaban es el país de lo posible tú y yo somos prueba de que este es el país de lo posible más que lo mismo esta unión que la gente el sueño americano yo conozco un montón de gente que está allá pelando bolas y aquí el que vende queso resuelve ahora voy con otro yo opino y sé que esto lo van a ver porque es así yo opino en manuel que ya el gobierno tiene que darse cuenta de que esos influencers que están aquí creadores de contenido no darle las oportunidades te explico no te estoy dejando como país tú estás en tu país eres libre hazlo pero encárgate de ponerle un mundo para que te contraten las empresas privadas pero no vengas a estar pidiendo contraticos ni pidiendo trabajo al gobierno tú dices que hay oportunismo hay muchos oportunismos hay muchos que escriben hola cuando yo salí del programa y vieron mis ataques pero después vieron que yo estaba con el banco de Venezuela banco del tesoro entonces vieron Emanuel cuádrame ahí ¿cómo hiciste? ¿qué pasó Emanuel? ya querían ir a salir un grupo que se fueron con la cava pensando que iban a lograr cierto objetivo que se les nota que es puro el oportunismo es el interés entonces igual están las personas que están conectadas a una a lo que les llaman ¿cómo es que les llaman? una regleta enchufado bueno ellos son regletas ellos son extensiones porque a ellos les encanta conectarse a esas regletas pero son tibios están que es el peor y tiran y tiran y tú los ves pero cómo viajan cómo comparten cómo están cómo están en ese grupo de ámbitos que tú los ves pero por los estados andan diciendo a la bola arrastrado y mil cosas más yo por ejemplo yo por ejemplo yo soy chavista pero yo no aceptaría que a mí María Corina Machado me diga mira tienes que decir tal cosa yo no le aceptaría imposible yo no le aceptaría Leopoldo López yo no le aceptaría voluntad popular yo no le aceptaría igualita o sea por una cuestión de ética de valores ya va que aquí viene la bruja yo sí apoyo Emanuel yo sí creo yo no creo en esto de es que y yo tengo esa mala fama no que tú la lista que tú hablas de reconciliación de amor yo sí hablo de reconciliación y la paz pero la reconciliación y la paz tiene que ser en base a las justas medidas por ejemplo estamos cansados y esto no nada más ocurre y aquí viene mi autocrítica con el gobierno porque esto no nada más ocurre con lo que tú acabas decido de los influencers esto ocurre con empresarios que hacen contratos con el estado y después ese mismo dinero que se gana con el estado lo utilizan para conspirar contra el gobierno o sea feo ajá feo, horrible o sea no puede ser que el estado le detarima a los artistas a los influencers y a todo un personal empresas contratistas y gente que después vienen contra nosotros mismos tú sabes que duele eso hay que sanearlo le dieron a los que estaban en las en las en las misión vivienda ajá chamos te dieron un apartamento y te recibes tu bolsa de clave porque tú no sueltas ese apartamento esa bolsita y te vas para allá para que te dan no se trata del que te den o se tratan de que por algo que te del gobierno tienes que estar ahí papi te van a crucificar por eso no es que no no importa soy Jesucristo en las redes sociales sabes que pasa no porque duele duele ver como destruyen a Venezuela en vez de ponerla a brillar sabes que es verdad y que ya ya es hora de que ya vean hay gente que va de corazón para las marchas del gobierno hay gente que está en las instituciones y están en contra igual que en PDVSA en la defensa pública te puedo decir en muchas instituciones públicas personal funcionarios públicos que están entonces dale la oportunidad de esa gente que marcha de verdad de corazón haz un cambio para ver haz la prueba y cuando se salga ahí vas a ver y sin hablar de un apartamento de un edificio que hay en Altamira que por cierto estando Juan Barreto de Alcalde Mayor Juan Barreto de Alcalde Mayor le dio bueno cantidad de periodistas técnicos opositores estamos hablando de aquel año 2002-2003 no 2006-2007 del Chávez Betellá radicales gente que se benefició periodista técnico opositores opositores les daba apartamento Barreto que vienen de allá del barrio y les dieron apartamento en Altamira y llegaron Altamira y llegaron al apartamento y echaban peste del presidente porque a su pueblo le dieron apartamento en misión vivienda Barreto les dio en Altamira en Altamira en Altamira y a los chavistas vayan para el fuerte no hermano yo quiero vivir en Altamira hermano no se trata si dice algo porque nos van a sacrificar no van a crucificar por esto no se trata de persecución no no se trata del ojo por ojo se trata de que simple y llanamente que nos inseremos las cosas exacto hay que sincerarnos primero como gobierno segundo como revolución porque esto es una revolución a veces muchos los olvidan y la revolución tiene que depurarse tiene que transformarse y tiene que sincerarse usted es opositor y usted trabaja en la administración pública está bien nosotros no lo vamos a destituir a usted porque usted es opositor pero lo que usted no puede es dañar la función pública lo que usted no puede hacer es conspirar desde las instituciones públicas porque entonces que es lo que estamos haciendo entonces lo mismo pasa con los artistas usted es artista chévere pero si usted está diciendo que esto es una dictadura que Maduro es un dictador entonces porque usted quiere que el Estado lo contrate y lo monte en una tarima lo financie entonces así vamos igual con los contratistas usted puede ser contratista y usted puede ser opositor pero usted lo que no puede es venir con lo que te ganas a raíz de un contrato que te da el Estado no puedes venirlo a invertir precisamente para después entonces hacer daño y tratar de destruir el país es un tema de sincerar la sociedad y esto pasa en cualquier país del mundo fíjense ustedes que ahorita que estamos hablando con este tema del odio y de cómo tergirvenzan la verdad porque recuérdense que ustedes también son parte de esta realidad que están en este aparatico donde diseñan la realidad que ellos quieren que tú consumas que tú veas y por eso entonces incluso los algoritmos te banean y vienen todos los ataques y todas estas cosas pero estamos en un momento donde ellos agarran la nueva moda para justificar sus propios fracasos porque estamos también frente a una posición que es como un león herido en este momento es un león que es peligroso yo lo he advertido peligroso es un león que está herido que va de fracaso en fracaso y se aumenta la frustración la frustración trae miedo el miedo trae violencia y la violencia trae odio y el odio bueno ya sabemos en qué para fíjense ustedes están hablando de ellos en este momento no saben hacia dónde agarrar porque se quedaron sin plan y ellos transmiten sus frustraciones y sus fracasos en la gente que están vendiendo en este momento al mundo que en Venezuela hay represión que la gente no sale porque tiene temor y yo quisiera que ustedes que son además una ventana le digan a ese mundo primero que Venezuela está en paz el fin de semana usted iba a los centros comerciales la guayra estaba full nada más sonaba en la camionética sonaba una canción que dice así de Caracas para la guayra 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 un restaurante muy conocido en Galipán que no es nada económico por cierto full los centros comerciales full yo no veo dónde está la represión que ellos ven el partido Venezuela Uruguay todas las todas las 50.000 entradas se vendieron ya no puede santi perez vip santi se te acabó el vip santi hay muchas otras cosas ahorita estamos en los baloncetos venezolanos full ahorita viene el fútbol nacional que le pide el vip el vip el vip venezolano viene ahorita y nos vamos a ver en el monumental y voy a estar haciendo el registro fotográfico sobre todo no olvidarnos de eso de las personas que aprovecharon este momento para traicionar porque para mí es traición y no es una traición a maduro ni al bueno la chamita la chamita que le pasó hermano ella hizo varias publicaciones también bueno no creo que el problema fue que no las hizo como que no dijo nada todo el mundo le cayó encima y después de la presión empezó porque fue lo mismo porque pareciera como que viviera junto con santi perez porque me tocó irme de venezuela porque no podía hablar ya estoy fuera de mi país me duele mi chavo no vas a volver santi perez no vas a volver o si vuelve no vas a tener la misma papita claro es que puede volver como lo dijo ella como lo dijiste tú él va a volver y puede volver este es su país quien dice que no pero tiene que volver haciendo la colita no te vayas a llenar de miedo de la ventaja de tu pelito así y vas a agarrar y te vas de vía hay influencia también creadores de contenido que no tienen no se identifican con el país eso también hay que identificarse con el país hay que identificarse con un país que quiere paz porque fíjense volvemos al punto inicial esto no se trata si usted se ha visto es opositor en medio hay un país tú puedes tener tus posturas como opositor o como chavista lo más importante es que preserves el país porque también si eres chavista te dices chavista pero estás conspirando te metes en toda esta ola de la corrupción y tratas mal al pueblo si eres un alcalde y te dices chavista y no atiendes a la gente te dice funcionario público y te dices chavista y maltratas al pueblo entonces también estás atentando y tienes el mismo pecado que el opositor que también daña lo más importante muchachos ustedes que son creadores de contenido primero yo creo que hay que comprarle manuel y abril los hermanos de los pies yo tengo un dedo largo el deo gordo y viene este látigo que no yo llego el zapato me tengo que abrir como un huequito el deo gordo de manuel me han dicho que abro un only fan y lo estoy pensando seriamente y les voy a decir algo Carrillo tiene uno nadie lo ve pero bueno eso lo dijo Pedro Fernando Carrillo también ha recibido coñazo mira pero yo les voy a decir algo porque yo no he ocultado mis intenciones de lanzarme a diputada y yo he dicho que en mi campaña bueno yo hace una campaña típica o sea entonces va a mostrar una claro yo no tengo problemas miren mi vida pasada yo quise haber sido de estas que hacen películas de playboy grave revelación pero en esta vida no me tocó ese cuerpo entonces no me dedico a eso miren el contenido importantísimo porque el contenido de ustedes y tú después tenemos que hacer un programa para hablar de tus niños como hace yo porque no tengo niños pero tengo sobrinos y a mí me preocupa muchísimo cuando están con el teléfono yo por ejemplo a mi sobrina la tuve y a toditos pero sobre todo a una que ya está en los 12 años la tuve que preparar psicológicamente porque también ella está viendo el contenido de su tía allí en las redes y los niños ya no hay edad el contenido que ustedes crean lo puede ver desde un niñito de 5 años que agarró el tiktok de la mamá y está pasándolo y ve el contenido de ustedes hasta bueno mi papá que tiene 70 años esas redes no es de los 13 para arriba ¿entiendes? también el padre deja que el teléfono entonces dos cosas para ustedes la responsabilidad de comunicadores que tienen porque incluso a veces ustedes tienen más alcance que nosotros nosotros estamos todos los días en el tema periodístico político pero ustedes tienen mucho más alcance te compro la idea del debate yo sí a mí me encantaría ver un debate de Lele Pons que yo creo que tiene dos cucarachas en la cabeza pero no importa yo la respeto pero a mí me encantaría que Lele Pons hable con Emmanuel y con Pan de Sousa y que se hablen y se digan por qué cada uno defiende su posición política y qué es lo que están defendiendo al final del día porque yo siempre he dicho que en esta batalla donde a mí me tocó también abrirme perder un poco también mi pedestal como analista y me tocó decir abiertamente que iba a votar por el presidente Nicolás Maduro y eso obviamente también te pone en una situación difícil porque hay muchos clientes que no te quieren contratar porque ya tú fijas en una posición pero yo explicaba que yo estaba defendiendo no a un hombre porque en realidad yo no voté por Maduro por él yo voté por el país yo voté porque yo quiero que todavía se mantenga nuestra soberanía nuestra independencia nuestra paz y yo soy chavista y yo tengo que votar por quien garantice que todavía el chavismo puede tener una posibilidad de continuar hacia el futuro qué bellas palabras hay una gente qué bellas palabras te felicito porque es verdad así tal cual lo diría yo tú lo sientes así lo siento así y es que va más allá de eso si estas personas sin tener el poder mira lo que hacen teniendo el poder exterminar a todo el mundo claro no respetan matan al que no si no te gustan las caraotas y a mí sí te mato con azúcar hablan de que de democracia hablan de democracia y hablan de que el chavismo el maurismo en venezuela están marcando las casas para eso es mentira son ellos son ellos mismos que marcan a uno con una mancha y dicen vamos a atacarlo a hacerle campaña y qué opinan ustedes hablando de eso háblame que tú has estado muy no yo estoy escuchando que te parece a ti este tema la furia bolivariana que si en brickel que si en madrid bueno pero es que se coincide otra vez no hay una cámara nadie toma una foto mira yo yo además tú que viviste allá sí 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 en brickel sobre todo de hecho yo tengo yo rentado un apartamento en brickel pensé que te hubieran dado una misión bueno misión vivienda le dieron al hermano de Guaidó y a Guaidó que viven en los apartamentos más exclusivos en brickel y que me desmientan pero bueno fíjate algo no hay un país que no tenga más cámaras en sus calles en todo que Estados Unidos y sobre todo en esa zona en brickel porque es una zona financiera además es como decir la milla de oro en Miami están las principales corporaciones está todo el mundo financiero está en brickel me van a decir que no hay una camarita por allí oye pues se replicó en España son ellos porque mira cuando se te agota la política cuando se te agota el debate cuando se te agota la capacidad de discutir te quedas sin plan precisamente porque María Corina acude ahora a estos influencers que además son un fracaso total porque si ellos de verdad fuesen influencers entonces la marcha del 17 tenía que haber tenido Lele Pons tiene 56 millones de seguidores por lo menos tenían que haber metido al menos 100 mil porque es que son influencers venezolanos pero están muy desconectados de nuestro país la gente no se identifica con ellos no porque si se identificaran hubiesen caminado hubiesen salido bueno nos vamos nos vamos tenemos que irnos agradecidos un aplauso señora gracias a todos los jóvenes quieren a su país vale tan bonito que estén a la Dilla vayan a la Guaira tengan sexo supa sí porque están muy concentrados pero lleno de odio y el sexo genera dopamina hay falta de dopamina en la oposición y se viene el only fan de Manuel también el deo gordo el deo satánico el deo satánico el mensaje que le quiero enviar a todos los venezolanos que se encuentran afuera y dentro del país todos somos venezolanos señores todos somos hermanos ya basta de tanto odio ya basta de tanto rencor ya basta de tener ese corazón arrugado y mandar puros mensajes negativos es hora ya de estar unidos de fortalecer si tú quieres volver a quitar tu país si te quieres ir te puedes ir pero respeta venezuela respeta respeta los que nos quedamos deja de jugar los que nos quedamos que nadie juzga los que se fueron así que bueno bendiciones los amo y aquí tienen a Manuel Parrato el que me conoce lo sabe que era mucho su país salgan a la calle siempre a progresar y ayudar a progresar que tienen al lado nosotros somos ejemplo de que podemos salir adelante y los que se quedaron bueno a chale bola juntos y los que se fueron vuelvan aquí son bienvenidos pancito y no vas a cantar nada no por ahora no siempre me yo siempre me hago loco para cantar en mayoría yo debería cobrar porque canta por autotune no lo quiero ver en ningún vipi por favor ahorita en los juegos de hoy cada vez que voy a la huella yo etiqueto pan de salsa la música de pan de ese libro yo le dije yo le dije a Terán Terán es el himno de la huella es un papeleo pero ya se viene bueno nos vamos bueno tenemos que irnos chau hasta luego juntos pero no revueltos por Venezuela News www.venezuelanews la verdad de Venezuela chau